Continuamos en el Deportivo, en este caso vamos a hablar de Rugby porque Agustina Costa, jugador riocuartense, tiene la gran chance de integrar el plantel de Sudamérica 15. Este plantel que se ha conformado con jugadores sudamericanos de Colombia, de Uruguay, de Chile, de Brasil y por supuesto de Argentina, en la cual hay cinco cordobeses, entre ellos el jugador riocuartense de Urucure, para jugar ante la franquicia de Georgia, denominados los Black Lions, los bicampeones del torneo europeo de Rugby y que van a estar jugando mañana a partir de las 15 horas en Uruguay, este partido se va a estar dando. Está allí en la concentración Agustina Costa, estuvimos dialogando con él acerca de esta gran oportunidad en su carrera y también del presente de Urucure y esto de siempre. Bueno Agustín, lo primero que te consulto es cuáles son tus sensaciones, cómo te sentís al respecto de esta citación a Sudamérica 15, un equipo que vuelve a surgir después de tanto tiempo y que además surgió con épocas de gloria en aquella victoria a Sudáfrica, ¿cómo lo vivís vos? En lo personal es una felicidad inmensa, es un orgullo, digamos, pertenecer a un equipo sudamericano. La verdad que me sorprende la citación y bueno, es algo que es abrindo, algo que me pone muy contento, muy feliz y bueno, como yo siempre, no solamente a disfrutar de forma individual, sino que bueno, que sí me siento acompañado por la cantidad y cientos de mensajes que me han enviado por sobre todo la gente y los competizantes del club, mi compañero, mi entrenador, así que eso me pone muy contento y muy feliz. ¿Cómo llegó esta situación Agustín? ¿Te llamaron? ¿Cómo fue al respecto? ¿Cómo fue para poder viajar a Montevideo donde va a hacer el partido? Daniel Burká, el entrenador de Sudamérica 15, se comunicó conmigo, ya he tenido contacto con él en otras oportunidades a través de jugar la Liga Sudamericana de Rugby, entonces yo ya tenía contacto con él, lo conocía y bueno, sí no sabía de este partido, la verdad que como te digo, no estaba al tanto de que se volviera a reunir Sudamérica 15, que jugaba contra Georgia, con un combinado de Georgia, y bueno, mucho menos que iba a estar en el plantel, así que, vuelvo a decirte, una herida inmensa, muy, digamos, sorprendido, y bueno, disfrutando, disfrutando por pronto toda esta semana previa de cara al partido. ¿Cómo está el plantel también, teniendo en cuenta que es un equipo que se ha conformado para esta fecha, pero que reúne jugadores de toda Sudamérica, de Argentina, de Brasil, de Chile, me imagino que también es una gran experiencia en lo personal? Sí, sí, además de lo netamente de juego, que sin duda es difícil amalgamarse en el lapso de una semana para afrontar un partido de estas características, amen de eso, la verdad que el grupo es un grupo muy lindo, muy ameno, con personas de diferentes nacionalidades, diferentes costumbres, y bueno, es un lindo, es un lindo del deporte, es un lindo de todo viaje que uno conversa, intercambia opiniones, y bueno, se enriquece mucho, por lo cierto, tanto fuera con temas ajenos al rugby, como temas puntuales del deporte, que bueno, que es lo que nos une. Y una gran experiencia internacional, porque si bien vos estuviste en el Super Rugby Américas, sumando grandes minutos, ahora jugar a nivel internacional con lo que va a ser una franquicia como Black Lions, ¿es rinquecedor para los que vienen también, para este trayecto de tu carrera también? Sí, sí, es muy bueno, muy feliz, yo le comentaba a mi compañero, entrenador, y la verdad que uno se aprende, se dedica todo el día, pura y exclusivamente al rugby, entonces, como bien decir vos, es algo muy rinquecedor, muy bueno, y de cara al futuro, también a uno lo motiva, le da ganas, le da confianza como para transmitir lo prendido al resto de sus compañeros, al resto del plantel, en el club, principalmente, que bueno, esa es la ambición nuestra, digamos, adquirir conocimiento, sumar experiencia, y volcarlo y trasladarlo al resto de los compañeros, pero la verdad, como te digo, o como inicie, me tocó a mí, la verdad que Urugueta pasó también un momento este año, y bueno, estamos tranquilos, estamos sólidos, y bueno, la idea es, como te digo, enriquecerlo a lo personal, y trasladarlo al resto del club, que también nos hace. Te consulto, desde la intimidad, cómo viviste el momento del llamado de Daniel Urcada, diciéndote, che, tenés que presentarte en Montevideo, cómo fue todo esto para poder llegar a conformar el plantel y estar en los entrenamientos, cómo lo viviste vos, dónde estabas, cómo fue todo. Yo estaba yendo a jugar con el club, con Urugueta, como te digo, cuando veo una llamada de, yo le digo huevo, de Urcada, la verdad me sorprende, bueno, o me da intriga, digo, qué me tendría que poner, o para qué me llamara, este, bueno, como estaba en viaje, le dije que lo llamaba ni bien podía, y así fue, me comuniqué, la verdad, como te digo, no estaba el tanto, entonces fue una sorpresa, no me dieron un segundo, solo que lo tenía que ratificar, bueno, con mi club, con mi entrenador, y eso fue lo que hice, corté con Urcada, y bueno, yo me debo, y me obligación y me reconsideré con el club, entonces no quería dejar de transmitirlo y tener el apoyo de mi entrenador y mi compañero, y eso fue lo que hice, se lo compartí a mi entrenador, y bueno, lejos de obstaculizarme o negarme la venida, se venía muy abierto, muy ansioso, me felicitaron, y bueno, ellos me apoyaron justamente, también para que está acá, entonces, agradecer nuevamente, y bueno, adquiriendo nuevos conocimientos para volver al club con muchas ganas, y tragarlo al resto del equipo. Y además, por ahí, no era una fecha sencilla, sin embargo, cayó justo, digamos, la fecha libre que van a tener con Urucure, para que vos también puedas estar presente, sin dejar de lado el presente de Urucure. Sí, 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 no hubo un tema menor, la verdad que a uno le cuesta salirse de los compromisos que tiene sumido, justo a la casualidad, encima todo redondito, que esta fecha libre para nosotros con el club, entonces, bueno, también fue lo que me ayudó, lo que me dijeron los entrenadores que acepte, que diga que siga la convocatoria, y bueno, una vez que me hablaba con Sudamérica 15, ya pensé en enfocarme, automáticamente se comunicó el manager de la delegación, y bueno, ahí ya fue todo lo más logístico, enviar un pasaje de avión, busque bus, estadio hotel en Buenos Aires, y bueno, ya coordinar la avenida para Montevideo, que es donde nos juntamos todo el plantel de Sudamérica 15, colombianos, paraguayos, chilenos, brasileros, nos juntamos acá, y argentinos juntamos acá en Uruguay, junto con los uruguayos, así que hacemos base acá, y de hecho el partido va a ser el día de viernes acá en Montevideo. Las últimas, Saúl, tienen que ver con este presente de Urucure, por ahí el traspíe con Joke, ¿qué balance pudieron hacer al respecto con un partido durísimo como los era ya desde la previa, con el bicampeón, con un siempre candidato, ¿cómo fue este partido y cómo lo vivieron? La verdad que, en lo personal, hago un balance, y felicito yo que nos ganó muy bien, con muy buenas armas, nos superó en varias fases del juego, sino en todas, entonces bueno, es bueno que nos pase, es bueno que nos toque con el bicampeón en estos momentos, en la quinta fecha de campeonato, lo bueno y lo que me deja para el futuro es que nosotros tenemos con qué, así que bueno, dependerá de nosotros, de hablar de esfuerzos, de plantear buenas semanas, e ir paso a paso. Yo siempre digo que el campeonato es muy largo, y bueno, la primera idea es meterse en el final, una vez que uno se mete en el final, ese día es muy particular, depende mucho el viento, depende mucho cómo llueve el plantel, depende de las condiciones climáticas y se llueve, entonces, como te digo, nos deja un aprendizaje, porque sin duda de eso se trata el deporte, de un rato dura, levantar, sobreponerse y mejorar para con otras armas, redoblarlo el jockey, porque si ahorita tenemos revancha. Y ahora el plantel además tendrá una semana más de recuperación, sobre todo para reponerse tanto física como anímicamente, para lo que va a ser el partido entre el jockey de Villamaría como local. Sí, señor, así es, tal cual, ahora tenemos un durísimo encuentro con el jockey de Villamaría, sabemos lo que nos jugamos, de local, en realidad el jockey de Villamaría es una seguilla de tres partidos, tenemos el jockey de Villamaría, atleta de visitante y tabla de visitante. Son tres partidos de alto voltaje, digamos, de rivales duros, y bueno, de grandes equipos en trayectoria, entonces, depende de nosotros irse semana a semana, ahora nuestro primer compromiso es el jockey de Villamaría. Tenemos una semana más, como la hacía yo también le tienen de descanso, y bueno, es plantear un buen partido, llegar de la mejor manera a ese sábado, y retomar el triunfo que también nos siente y ahí tan cómodo, no, no, no se, el tipo, bueno, en el campeonato local.